Música Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo embarca a nivel, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres boca uña Me gusta el lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar del ambiente Y vamos a meternos pa'l agua pa' que vea que rico se siente Y vamos a nitróficar por toda la costa a chinchorrear El chinchorro, el chinchorro pa'l agua Darnos una medalla bien fría pa' bajar la sequía Un poco de popal y uno trago de sangría Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, la cuchote coquito Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en barcaribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres boca uya Me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Dale lento, mete el level lento Te puse regato pa' que me paga ese cuerpo Métale a tu botón, tú eres un movimiento El único testillo que tenemos que el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira como me bronfea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Siéntame juntito Bailamos pa' la playa Cúrate el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en barcaribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres boca uya Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Gracias por ver el video Lento y contento Gracias por ver el video